En la última semana hemos confirmado solamente dos casos. De 171 febriles que estudiamos, solamente en dos casos confirmamos dengue. Y no hay ningún caso reportado como probable de la semana pasada. Ya son 122 los casos confirmados de dengue en Córdoba. Sin embargo, el Ministro de Salud de la provincia se mostró optimista porque los dos nuevos que se detectaron fueron dentro de 171 que estaban en estudio. Insistir con que rápidamente se consulte al médico porque fíjese, los síndromes febriles cuando se consultan nos permiten a nosotros hacer un buen diagnóstico y a su vez aconsejar acerca de cuáles son las medidas de prevención para que no se propague la enfermedad, ¿verdad? Muchas veces cuando seguían creciendo los casos y más casos y más casos la gente empezó a tener una especie de psicosis. Creo que la gente se está comportando mejor, pero volvemos a insistir porque no están consultando todo lo que deberían consultar. Todavía esos indicadores de que de la mitad de los casos que nosotros estudiamos son inducidos por nuestras brigadas que trabajan en los barrios, digo, son 400 manzanas sobre las que estamos operando directamente para contener el brote. Si bien la evolución a nivel de contención del brote es favorable, continúan aconsejando el descacharreo y la consulta al médico ante un síntoma febril. Tenemos un muy buen sistema de notificación, vuelvo a repetir, 171 casos de febriles a los cuales se les hace laboratorio tanto para dengue como para chiscungunya, que aprovecho para decir que no encontramos ningún caso, felizmente, y que bueno, eso es muy importante para poder seguir con la contención del brote. ¡Gracias!